UTV, el canal 6 de Cable Perú, presenta tu programa. Taki Perú, la expresión cultural reflejada en las voces de los distintos artistas de las diversas regiones del Perú. Dirección y conducción, Rildo Rojas, quien ya queda con ustedes. ¡Bienvenidos! ¡Taki Perú! ¡Muchísimas gracias gente linda de todo el Perú! Por regalarle sus aplausos, su cariño, a Charito Osco, la voz incompatible a los Perú. ¡Eso sí! Con mi soledad estoy tomando un trago, por mi soledad es que brindo el salón. Es que no puedo vivir con un sentimiento oculto, yo creo que ha llegado el momento de decirte. Te amo, mi amor, te amo, te quiero, mi amor, te quiero, me enamoré de ti sin darme cuenta. Te amo, mi amor, te amo, te amo, te amo, mi amor, te quiero, me enamoré de ti sin darme cuenta. ¡Bienvenidos! 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 Con bastante cariño para nuestro amigo Víctor Piyuca Labra. En el centro recreacional Serrita Alegre Juliaca Perú. ¡Y ahí están los hermanos! ¡Nami y Gaby Rodríguez Huilca! ¡Échale, échale! ¡Vamos, Charito! ¡Cinturita! ¡Vueltacita! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Así nomás! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos moviendo! ¡Moviendo la cintura! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Eso! ¿Y dónde están las chicas solitarias? ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Y este pasito que está de moda! ¡Como dice! ¡Pasito para adelante! ¡Pasito para atrás! ¡Siente la diferencia! ¡Un charito osmo! ¡Y los morochitos del escenario! ¡Porque no podemos parar! ¡Buenos días amigos de Taqui Perú! ¡Muy buenos días Rildo! ¡Muchísimas gracias por la invitación! ¡Gracias a toda la linda gente de la Panamericana Norte! Pues que nos están viendo por... No solo la Panamericana, Taqui Perú ahora se ve en todo Lima, en las provincias Y a través de las redes sociales estamos llegando a todo el mundo Así que un saludo especial para tu tierra Hay que empezar saludando al centro del país Claro que sí, a Huancayo para todo Chilca Por favor, para mi familia Allá que me está mirando mi hermano Y bueno, toda la gente de acá de Lima Manchay, Musa, La Molina La carretera central, Sineguía Por supuesto que sí Así es Charito, ¿cuántos años ya cantando profesionalmente? Bueno, cantando profesionalmente ya tenemos ya 12 años 12 años Y bueno, este año estamos festejando nuestro 13... perdón ¿13avo aniversario? Claro que sí ¿Y cuándo vas a festejar? En agosto En agosto ¿En qué local? En el Sabor Ayacuchano, en Manchay Ahí estamos celebrando nuestro aniversario pues Gracias a OSM Producciones también ¡Qué bueno! Te felicito Charito, tienes bonita voz Los Morochitos del escenario es tu marco musical, ¿no? Así es ¿Quién lo dirige? No sé, ¿quién es el director musical? Bueno, el director musical... ¿El artista o quién es el...? Yo misma dirijo ¿Tú diriges todo? Yo misma dirijo todo, yo manejo el marco musical ¡Qué bueno! ¿A qué artistas has mirado tú del centro del país? Bueno, del centro del país a mi paisana a Flor Pucarina Ya Y bueno, de ahí... ¿A Picaflora de los Andes has mirado o no? También, también, también Al gran Víctor Bueno, es más, mi papá lo cantaba, ¿no? Cantaba bastante su música ¿Tu papá también cantaba? Mi papá también cantaba, músico también ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí está la sangre, pues ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, son tres CDs ya que tienes en tu haber Y pronto ya vienen los videoclips Ojalá que sea con Taki Perú Producciones, pues, ¿no? Sí, esa es la tercera producción Y bueno, con preparativos para una cuarta producción más Y posteriormente, pues, el videoclip Y por lo que veo, eres cantautora Por mi soledad De Rosario Osco, o sea, de Charito Es el tema con que nos hemos iniciado Y antes, antes yo quisiera, pues, que des a conocer tu página Tus teléfonos para los contratos La gente te tiene que contratar Te tiene que respaldar Y también, por supuesto, te pueden pedir los discos, ¿no? Claro que sí Bueno, los números para contrato Al 986805840 Y el otro ¿Te puedo ayudar? El 986805840 El otro es el 921180001 Así es Por si acaso, para los lentos Los teléfonos están en pantalla Así que pueden tomarlo nota con mucha tranquilidad Y bueno, pues, Charito Osco nos ha visitado Ella es su nombre de pila Rosario Osco Martínez, ¿no? Así es Desde Huancayo City Y nosotros estamos contentos, muchachos Yo quisiera que lo aplaudan, pues, a Charito Para animarlo Y así se despide con mucho cariño Cantándonos Te llamo Y no me contesta La clásica, ¿no? Claro que sí Todos nos llamamos insistentemente Y no contestan Ay, se bajó la batería No escuché Se bloqueó Cuidado, este Oscarano Creo que estés así De repente, sí Otra cosa es que cuando uno está manejando No se puede contestar Así también, ¿no? No, es que a veces también no registra la llamada Entra la llamada, pero nunca registra No hay señales Bueno Charito, gracias por visitarnos, pues Y ojalá pronto regreses Y hay que seguir grabando tus temas Porque están muy interesantes Gracias, Rildo Y claro, como no Estaremos regresando muy pronto Más para invitar, ¿no? Para agosto Que es el aniversario de Charito Osco Donde estamos celebrando, pues Y no se olviden Este domingo Los quiero invitar, por favor ¿A dónde vas a estar? ¿A dónde te vas a presentar? El domingo 22 Estamos en San Martín de Porras En la loza deportiva de la cooperativa César Vallejo Y el día lunes Estamos en Cañete Pues celebrando el 52 aniversario El 48 aniversario De Herba y Bajo Por supuesto Ahí estaremos ¿Qué es eso? Ah, es un barrio Es un barrio De acá de Cañete Y ahí estamos llegando Un saludo para todos los cañetanos Para todos los cañetanos, por favor Ahí estamos con Charito Osco Este 23 de julio Ojalá comas gato En Cañete se come bastante gato Bueno, no importa Mientras me den con engaños Está bien Pero si no, no Y bueno, pues Aquí los muchachos Han venido corriendo Han llegado con la justa ¿Cómo se llama acá el joven? Tu coreógrafo Estamos con Gerling Y estamos Un saludo para Taki Perú Gerling Hola, ¿qué tal? Un saludo aquí Para Taki Perú Mi nombre es Ángelo Ramírez ¿Vienes de dónde? Desde Tingo María Tingo María Tingo María A ver, acá el hombre Estamos acá con Gerling Hola, ¿qué tal? Un saludo para Taki Perú De parte de tu amigo Harling May Yo vengo desde Chiclayo De Chiclayo Qué bonito Yo pensaba que eran ya de De Puno De Masuso Porque no conocían Aquel lugar Pero lo importante Es que ya están aquí Acompañándome Pues gracias Claro que sí Te llamo y no me contestas Fuerte las palmas Nos despedimos Con este tema Charito Osco Charito, por supuesto Está en esta mañana musical Con Taki Perú Gracias Público lindo De todo el Perú Les canta Nuevamente tu amiga Charito Osco Sí señor Ella es La voz incomparable Te llamo y no contestas ¿Por qué será? ¿Será que otro amor Ocupa mi lugar? Me busco y no te encuentro ¿Por qué será? ¿Será que otro amor Ocupa mi lugar? ¿Por qué, por qué No contestas mi llamada? ¿Por qué, por qué Apagas tu celular? ¿Por qué, por qué No contestas mi llamada? ¿Por qué, por qué Apagas tu celular? ¿Qué estarás haciendo? ¿Por qué no contestas? Te llamo Te busco Y no te encuentro Contesta 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 mi amor A ver, a ver Solamente las chicas Solteritas y enamoraditas Como Charito Osco ¡Delante los celulares! ¡Viva, viva! Te llamo Te llamo No contestas ¿Por qué será? ¿Será que otro amor Ocupa mi lugar? Te busco No te encuentro ¿Por qué será? ¿Será que otro amor Ocupa mi lugar? Eso ¿Por qué, por qué No contestas mi llamada? ¿Por qué, por qué Apagas tu celular? ¿Por qué, por qué No contestas mi llamada? ¿Por qué, por qué Apagas tu celular? ¡Vueltecita! Dime por qué no contestas ¿Por qué no me dices la verdad? Si tienes otro amor Yo me retiro de tu vida Dime por qué no contestas ¿Por qué no me dices la verdad? Si tienes otro amor Yo me retiro de tu vida Buena Arturo Amarillo Ese chaparro Como baila Como zapatea Con charito osco Así, así Gánale, gánale, gánale Somos los morochitos Del escenario Eso Vamos dentro, guaban Producciones Sander Y así se vivan Recorriendo Todo el Perú Para ti, Cintia Y Erika Paungar Con mucho cariño, eh Arequipa Camará Teuca Chela Así bailando Así gozando Así cheleando ¿Y dónde están los cerveceros? ¡Levanten las botellas! Pasitos arriba, pasitos arriba Botellas arriba, botellas arriba Pero más arriba, charito osco Con Sander Producciones Internacional Porque no podemos parar Estás en la sintonía De Taki Perú